hola hola amigos aquí estamos aquí con un troque que venía con problemas del clutch no iba a ser vídeo pero pues yo pienso que hay gente que fuera que no sabe de estas cosas no sabe de estas cosas y es bueno que si alguien no sabe por se entere verdad este troque venía con problemas del clutch lo primero que hice yo es hacerle un diagnóstico para ver si como esto es hidráulico este coche es hidráulico de este primeramente ya que si si tenía en veces trabajo el líquido el líquido del hidráulico es el líquido que tiene en la pompa yo te lo voy a enseñar primero lo que tienen que checar ahí hay que checar estaba este es lo primero que chequee ok hay que checar si el líquido hay que checar si el líquido hay que checar si el líquido aquí ahí dice ahí está el nivel hay que lo único que hay que esté donde debe estar no tiene que ser por aquí o sea hay que gente cuando es un troco hidráulico se va a hacer que no hay que no tiene play pero cuando es hidráulico no necesita no tiene play todos los coches viejitos son los que tienen play cuando es hidráulico como es hidráulico hidráulico pues eso presiona esto va a estar tiene que hacer presión y aventar el líquido y el líquido empuja pues el hidráulico empuja el líquido empuja ya adentro la pompa pues hay que ver el nivel primero aquí y después que se ve el nivel hay que checar la vida del cloche la vida del cloche está allí allá arriba está es una es una medición que ahí dice es una plaquita y tiene como una déjame ver si hay algún cloche para enseñárselo por ahí no, no, no hay que checar pero hay algo allí como una como medir hay algo ahí con que tiene marcas como se tiene que medir hay que ver que tanta vida tiene y este cloche o sea apenas no tenía ni como un cuarto de vida déjame ver si encuentro un cloche ahí para enseñárselo donde se checa ok pero voy a ponerlo en hall voy a ponerlo en pausa porque el único cloche que tenía no, no, no tiene azure pero tienen una marca así como una rayita así lo van a ver ahí como un canalito y aquí y dice dice que la vida que tiene por medio de 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 unas marcas y ya cuando llega quise reemplazar aquí está nuevo aquí voy a decir nuevo y acá decir reemplazar es donde va a estar si está aquí este es el canalito así si está aquí pues tiene la mitad de vida si está aquí tiene un cuarto si está aquí pues ya hay que cambiarlo dice reemplazar y ahí tiene las letras y todo ustedes se van a dar cuenta pero este cloche que yo tengo estaba así y este cloche no tiene eso y no tengo ningún cloche para enseñarles necesitaría yo darle al switch para poderle enseñar pero se van a ver una idea cuando lo miren busquen ese lugar esa cosa y esas son las marcas que que hay que mirar en el clash no hay ninguno aquí para enseñar pero ustedes déjenme darle un cranqueado a ver si si la puedo mirar ahí espérame un poquito ahí le di pero como no tengo quien me ayude no sé si la vamos a poder mirar pero ahí les expliqué el cloche ese que no tiene más a más se van a unir cuando la miren déjenme ver si la puedo ver aquí si se puso allá está ahí está el canalito ojalá lo pudieran ver allá arriba ahí se ve mire ese canalito ahí tiene la marca este tire como un cuarto donde se ve la craqueada donde se ve la abertura ese canal que se ve allá arriba y esas cosas azules que se ven ahí las marcas azules eso es lo que les va a decir la vida del cloche hay que checar eso ok ya después de eso si ustedes ven ahí donde está una como una cosa que le llaman pad esa cosa como color ladrillo que está ahí entre medio como les podría enseñar con esta lámpara no me ayude para mostrarles es una cosa de la pujada se me quedó la lámpara arriba ok ahorita aquí tengo una yo les voy a enseñar lo que tengo yo aquí esa cosa de la jal que está acá atrás allá atrás esa cosa de la jal que se ve ahí que viene haciendo ahorita se lo voy a enseñar esto esto que está aquí mire esto que está aquí está allá atrás allá mire esa cosa es parte del brake clutch se llama brake clutch se llama la cosa que empuja el collarín esa cosa ayuda cuando usted presiona el clutch se presiona el collarín y es como ya entran los cambios cuando lo presiona ya queda bailando la transmisión y ya entra el cambio entonces en esta ocasión lo que encontré en esta transmisión que el brake clutch estaba bien dañado ahorita le voy a enseñar cuál es el brake clutch le voy a enseñar uno que tengo allá estaba muy dañado el chofer decía que cambiáramos el clutch pero yo le dije al patrón pues hay que mirar el figura primero porque vamos a cambiarlos y primero hay que hacerle un diagnóstico se le checó el líquido de frenos le checamos la vida del clutch pero encontré bien dañado ese brake clutch yo te le voy a decir cuál es ese cloche de frenos es como un arito entonces lo que se hace no sé si habrá gente que se usa esto porque a veces es muy difícil más cuando es un cloche hidráulico no hay espacio porque se tiene que cortar se tiene que cortar esa parte que está allá hasta enfrente del que está ahí enfrente de la cosa anaranjadita esa que está ahí ahí está el brake clutch se tiene que cortar y es bien difícil es muy difícil cortarlo entonces le mete nomás esa paz esa cosita de ahí esta cosa se pone ahí atrás y ya se queda bien lo que se tiene que hacer pues no hice el video nomás se me ocurrió porque como ya ya lo había hecho el trabajo dije pues voy a hacer el video para enseñarles pero para que se den una idea esta cosa esta cosa tiene unas cosas donde se le corta lo primeramente lo tiene que mojar en agua yo lo mojo en agua caliente esta cosa para que quede blandito porque está duro mire está duro y tiene unas marcas mire a ver si los vean estas marcas se tiene que cortar aquí un corte y acá está el otro corte ahí se ve la marca mire se tiene que cortar ahí y se tiene que cortar ahí yo lo corto ya que está mojado lo pueden cortar en seco con una ceguetita y ya que lo mojan lo ponen en agua caliente va a quedar blandito entonces ya que ustedes hacen la abertura aquí ya que hacen la abertura ahí ya que está abierto lo van a meter lo van a meter ahí entre la entre la entre la el eje de la transmisión la shaft esa de lo que es la donde va el collarín se mete ahí se empuja y ya que entre bien y ya va a trabajar bien el coche esto no entraban los cambios no entraban para nada los cambios entonces ya la empuja esta ya que esté bien mojado se hace blandito y se dobla lo hace como usted quiera se hace blandito ya lo mete y lo empuja ahí entre el medio de la shaft lo que es el eje de la transmisión la flecha de la transmisión que entra allá en el clutch ¿verdad? se mete ahí entre medio ya que hace las craqueadas aquí lo moja bien mojado bien mojado por unos media hora o no sé un tiempo determinado que usted sienta que se quede bien blandito porque es duro y yo ahorita está duro pero ya con el agua se pone bien blandito y es una cosa fácil después de que no va a batallar y no ocupa cambiar el clutch ni sacar la transmisión nomás le agrega esta cosa que vale como dos dólares y ya arregla el asunto arreglado no entraban los cambios y ahorita yo lo calé y entran facilito ya después que se les hace este trabajo ok esa es la cosa ver que no está liqueando aquí es otra cosa de chequear pero todo se mira seco este troque tiene 600 mil millos pero está todo muy bien el cloche no tiene tiene como un cuarto de vida todavía no marca ni la mitad entonces para no hacer el trabajo de la transmisión estos troques siempre se tienen que andar afuera se tiene que ir luego entonces hay que cambiar esto ponerlo de arriba así que hay que no haga fugas aquí que todo esto está trabajando bien pero regularmente en esto estaba mal el clutch el clutch estaba bueno solo más le cambiamos esta parte y ya quedó como les digo no más echenlo al agua le hacen el corte ahí tiene las marcas y ya lo empujan lo empujan hacia adentro lo empujan y ya va a quedar el troque no ocupan cortar el brake clash ni nada porque es bien difícil especialmente como les digo cuando es hidráulico no hay espacio y nomás se le mete esto ahí la venden en cualquier parte cuando venden frenos y cloches se me pregunto por estas no sé como se llaman le llaman pads brake clash pads algo así no estoy seguro como se llama el nombre pero nomás digan que es el brake clash brake clash pads así le llaman aquí yo no sé como será el nombre en español pero es algo para el brake clash para la cosa que hace el trabajo cuando usted mete el clutch para eso sirven estas cosas ok amigos entonces así ya no se ocupa cambiar el clutch en este troque no se ocupa cambiar ya se le cambiamos esta parte ya está todo trabajando bien ya el chofer ya se va de este no se puede bajar la transmisión porque usted tiene una carga ahorita y se tiene que ir entonces el patrón dijo haz lo que vas a hacer pues yo le hice ese jale y yo sé que va a tardurar que le dure un medio año un año muy bueno mientras el cuello se descompone cambiamos esa parte que está ahí que viene siendo esta es como les expliqué espero este video les gusta y les sirve en algo amigos si hay gente que no sabía de este jale pues ya va a saber y los que sabían pues ya se van a dar una idea entonces como les digo espero les sirve de algo el video cuídense mucho y les bendiga no se olviden de suscribirse y hasta luego ahí nos estamos viendo cuídense lo va a ver no se olviden de suscribirse y nos vemos Gracias.